3, 2, 1... ¡Despegue! ¡Ay, mi abijo de santa! ¡Vení, vení! Me he traído a unos amigos a la fiesta ¡En principio a la fiesta! ¡Ah, no! ¡Vení, vení! ¡Vení, vení! ¡En serio! ¡Vivio! ¡Los vio! ¡Oh, no! No, 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 no No, no, no No, no, no No, no Más fiesta, más fiesta ¿Ustedes creen que no se hagan más de papel? ¿Ustedes creen que no se hagan más de papel? ¿Quién quiere más de papel? Uy, se me empieza con una la pena aquí, eh ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Pero cuánto geles hay aquí! ¡Pero estoy yo solo! ¡Mira, mira! ¡Pegaron por ahí! ¡Deja de dejarme a mí! ¡Que se muere alguien! ¡Es que! ¡No, no, no te jure! ¡Va, apúrate! ¡No me queda esto! ¡No me queda esto! ¡Apúrate! ¡Apúrate! ¡No me queda esto! ¡No me queda esto! ¡No! ¡Me ha tirado una skill y se ha dado un capullo! ¡No! ¡No, no, no, no! ¿Por qué me han matado? ¡No! ¡Yo no quería hacer nada! ¡Vení a hablar con un amigo! ¡Mara gente! ¡Eh! ¡El ruido de papel maché! ¡Ah, no tengo silence! ¡Pero niño, cómprate al menos el equipo chustero! ¡No, tío! ¡Ay, ay, ay, que ya vine! ¡Ay, ay, que ya vine! ¡Ay, que ya vine! ¡Sí, hombre! ¡Qué falso! ¡Vegil! ¡Friido! ¡Y este que lleva un solo con una catedral toda la vez! ¿Y este que? ¡No! ¡El hunter este! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Ve! ¡Mind bender! ¡Mind bender! ¡Mind bender! ¡Mind bender! No yo es muy diferente No me siento. No me siento. No me siento. Ah, con las voces que me la arrasto a esto. No me siento. ¿Qué me siento? No, no me siento. No way iano estar en las mares espacios Trenco ¿Qué tal vaca? Me vas a resucitar cuando el contador llegue Vaya a pasar de 1 a 0, ¿verdad? No me vas a hacer lo que haces de normal ¿Qué haces? 1, 30 ¡Hostia! Un mago Sí, claro ¡Ah! Sí, pues sí Este no le vas a la vida, ¿eh? Sí, me vas a desmobrecar en la cara No, 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 ya ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hostia, ese mago me va a ganear! Uh... Inseridos con el omniponseros No, 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 no tengo nada No quiero una magia Toma Living Bom Toma Living Bom Nooo No, el Heller no Si quiero quedarme con el Angel Amelie Pero que va a ralentizar 50% cerdo No, eso no, no vamos a pelar No va a hacer nubito Se cree que soy un salmón No, no, no Ya está aquí el FK Gracias Déjame que bien me viene el mascote Ni le estáis curando a la FK, ¿en serio? No me pienso mover del sitio Que me convertís en plumitos culpa vuestra No, ¿cuántos sois? Me quieren matar Que ha sido el otro Estaba aquí toda la vejez No matéis a los otros, venís a por mi Todos juntos, mamá Como pilla el Roger ese Ven aquí Roger Eh, que se va a matar Voy a ayudarle No mueras Aguanta Aguanta Ya te salvaré No Equipo de salvamento Toma Te he salvado Me debes un kill Me debes un kill Me debes un kill Te he salvado de la muerte Acá está a mí eso en la cara Hombre Salvo de una muerte segura No me da mi kill Hay que pelearlo Eh, no te pase que tú tienes un tigre Pero mira lo que tengo yo, eh Cuidado que se te come el bicho ¡Bicho, ataca! No, no Que te lo comas ¿Qué hace? ¿Qué hace? Vamos a mirar a ver si viene Por aquí por encima ¡Mira! ¡Ay! ¡El Hunter ya no está eficaz! ¡Oye! ¡No! 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 ¡Ninja! Ahora, ahora páñate con el mago y el healer Por ninjaar mi loco Antimagic Shell Deep Freeze Counterspell No quiero capturar Trinkinit No, no, no Freedom Deep Freeze Esto lo estoy pasando bien Bletchborn Joder, no quiero que se acabo ahora Trinkinit Ahora se van los ali Rune Weapon Rune Weapon